En este capítulo vamos a ver algunas ventajas y desventajas de adoptar un tipo de cambio fijo. Como lo estudiamos en capítulos anteriores, con un esquema de tipo de cambio fijo, el banco central interviene en el mercado para evitar las variaciones y mantenerlo constante. Cada sistema tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, con un tipo de cambio fijo, una de las ventajas es que se elimina el riesgo cambiario, es decir, el riesgo asociado a las variaciones que puede tener el tipo de cambio y sus efectos en las exportaciones e importaciones. Otra de las ventajas es la certidumbre. Los agentes económicos como exportadores, importadores e inversionistas pueden confiar en un tipo de cambio constante para tomar sus decisiones con mayor tranquilidad. Y una tercera ventaja es la eficiencia en la política fiscal expansiva. En los capítulos 21 y 25 vimos dos casos en los que la política fiscal expansiva bajo un tipo de cambio fijo ha aumentado el nivel de renta de la economía. Por otro lado, con un tipo de cambio fijo, una de las desventajas es la pérdida de autonomía en la política monetaria. Porque las decisiones del banco central se limitan a mantener el tipo de cambio fijo. Otra desventaja es que compromete la estabilidad económica. La defensa del tipo de cambio puede generar recesión por no tener un margen de acción, por ejemplo, para disminuir la tasa de interés interbancaria. Una tercera desventaja es que la política monetaria en este esquema no puede funcionar como un estabilizador de la economía. Por ejemplo, si hay un déficit en la cuenta corriente, la devaluación sería un importante instrumento en la política comercial de un país para abaratar los bienes nacionales y recuperar el equilibrio en la balanza de pagos. Y por último, se podría incentivar un mercado de visas alterno al oficial. Para complementar este tema en el capítulo 28, estudiamos las ventajas y desventajas de tener un sistema de tipo de cambio flexible.